Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre, que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra. Para que muevas el pum, para que muevas el pum, para que muevas el pum. Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo porque son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Tú pensabas que yo me iba a morir Me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el túm, pa' que mueve el túm Me rinden más dinero Una fila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero Me rinden más dinero Una fila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueve el túm, pa' que mueve el túm Pa' que mueve el túm, pa' que mueve el túm El único que sabe de romantiqueo El de la vaina